Mi papá era artista y yo salí también así medio loquito, medio payaso. Hice mucho, 10 años de payaso y hace 30 años que hago show. Por favor, te iba a pedir si vos me podés tener a mi perrito. Obvio. ¿Cómo se llama? Mi perrito se llama Bobby. Bobby, Bobby. Bobby, mi buen amigo, este verano no podrás venir conmigo. Hoy escuché cuando papá decía que... Bueno, te deseo lo mejor y disfrutá muchísimo de este escenario. A brillar. A brillar. Estoy confundido porque no sé si tendría que preguntarle algo. Hola. ¿Querés empezar directamente? Ah, quería que le preguntemos. ¿Cómo te llamás? ¿Qué vas? ¿Qué pasó? ¿Qué sería eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Empezó? No. ¿Qué hace tú tan raro? Ah, empezó, empezó, empezó. Tulio. Ah, te llamás Tulio. Te llamás Tulio. Ah, ¿de dónde venís, Tulio? ¿De dónde venís? De Catán. Muy bien, Tulio. Muy bien, Tulio. Muy bien. Y no sé qué más. ¿Qué puede decir en la próxima página? ¿Qué edad tenés, Tulio? Ah, pero vos sos amigo de él. ¿Cómo sabés la pregunta? ¿Y cómo sabían que en ese orden? Lo que pasa es que yo estoy haciendo la performance yo de mentalista en realidad. Bueno, Tulio, vamos a ver qué trajiste para... Ah. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? ¿Qué te trajo acá? Ah, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te dedicas a esto? Porque amo a ver sonreír. Un día sin sonreír es un día perdido. Es cierto. Muy bien, muy tierno. ¿No tenés anotado el número de la quiniela ahí también? Tulio, 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 suficiente presentación, capaz que no, ¿no? ¿Vamos ahí? Lo mejor para vos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 Gracias, Julio. Necesita sonreír. Necesito sonreír. ¡Las gracias! Es un placer estar acá. Te quiero, Flor. Te quiero, Emir. Te quiero la Joaquín. Y te quiero... Abel. A ver, Pintos, la llave. Gracias, Tulio. ¿Ya me voy? Sí. ¿No hay otra oportunidad? No, ya está, ya está. Atormentada por amor, mujer de dolor, pudo más en la fe. Y mi corazón cerró su herida, despierta, corazón, envuélveme. Soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. Mortadela, mortadela, mortadela. Ay, Amelia, yo te lo vi, mi mortadela. Los caminos de la vida no son los que yo esperaba. No son los que yo creía, no son los que no... ¿Por qué no hizo eso?